GTA Online, ropa nueva, diamantes y más. La vertiente multijugador de Grand Theft Auto V disfruta de una nueva semana cargada de novedades para todos los jugadores. En esta ocasión Rockstar detalló todo lo nuevo que llegará como las recompensas triples y dobles, diamantes, nueva vestimenta, descuentos e incluso bonificaciones. ¿Querés saber qué hay de nuevo en Los Santos? Quédate con nosotros que te vas a enterar de todas las novedades. Soy Mati Escu de Nomicom y estas son las noticias más importantes del día. Pregunta. ¿Conocen a Agatha Baker? Si no la conocen les recomiendo que la vayan a conocer ya mismo porque durante esta semana si cumplen sus encargos podrán volverse totalmente ricos. Algunas de las misiones que deberían hacer son de chofer para VIPs o echar una mano en general con todo lo que necesite. Agatha les otorgará el triple de dinero y RP hasta el 28 de abril. Pero si prefieren ensuciarse un poco las manos, The Diamond recibió varios avisos por radio de que podrían enviar un cargamento de diamantes a la cámara acorazada en algún momento de la semana. Por lo que la única forma de confirmar o descartar el rumor es examinar el contenido. ¿Quién dice que quizás encuentren diamantes? Por otra parte, desde hoy hasta el 28 de abril ganarán el doble de GTAs y RP en las carreras acrobáticas creadas por Rockstar. Además, si participan en cualquier carrera de coches de competición esta semana, podrán recibir la camiseta patrocinio de coches. También si pasan por el de Diamond Casino Resort no se olviden de jugar a la ruleta de la fortuna. Hay GTAs, RP, ropa, premios misteriosos y muchas cosas más. El gran premio de esta semana es el Anis Re 7B, un prototipo de carrera japonés ideal con excelentes especificaciones. En cuanto a los adornos para el ático, esta semana costarán la mitad en la tienda del casino de GTA Online. Les recomiendo que se pongan a decorar todas sus estancias con las mejores y más recientes obras artísticas como Urbanski, Dimi, Gaspar Loza y otros. Como ya es habitual, en esta actualización encontrarán varios descuentos que les ayudarán a ganar estatus social, como la rebaja del 40% en la suite del ático principal en lo alto de The Diamond, diferentes personalizaciones y complementos, así como también descuentos en vehículos que van desde el 40% al 50%. Finalmente, todos los jugadores que vinculen sus cuentas del Social Club de Rockstar Games y Prime Gaming recibirán de forma gratuita el sonar del submarino Kozatka, además de 2.000 GTAs, solo por jugar en cualquier momento de la semana. Hey, te estoy hablando a vos que estás mirando el video, suscríbete al canal de Nomicom TV en YouTube, después le das un like, después activás la campanita para tener todas las novedades y ahora sí, yo sigo con las noticias. Apex Legends presenta el tráiler de lanzamiento de la temporada 9. La desarrolladora Respawn Entertainment y la editora Electronic Arts publicaron un nuevo tráiler de lanzamiento de la temporada 9, legado de Apex Legends, el Battle Royale gratuito. Además, al final del video anticipa una de las nuevas mecánicas que llegarán el 4 de mayo, llamada Las Arenas. Las actualizaciones de Assassin's Creed Valhalla serán realentizadas. Ubisoft reconoció en un comunicado que las diferentes actualizaciones post lanzamiento no lograron cumplir los estándares de calidad que consideran necesarios para ofrecer a los jugadores un videojuego de calidad. Por esta razón, decidieron en lugar de cada cuatro semanas publicar una actualización, estrenarla cada cinco, para de esta forma permitir más pruebas y refinamiento. Chernobylite, el survival horror que se lanzará en julio. Los fanáticos del género survival horror estarán sumamente contentos con Chernobylite. Esta nueva entrega de terror y supervivencia en primera persona del estudio polaco The Farm 51 se estrenará en PC, PlayStation 4 y Xbox One. Actualmente se encuentra en fase de acceso anticipado tanto en Steam como en Go-Go, por un precio de 450 pesos argentinos. Si llegaste hasta acá y querés estar al tanto de las noticias todos los días, no te olvides de pasar por www.nomicon.net y de compartir con tus amigos este video para que cada día podamos traerles más novedades de la cultura pop. Ahora sí, hasta la próxima. Gracias por ver el video.